Adiós mi vida, recuerda mucho que te he querido Que mientras viva será muy tuyo todo mi ser Y si la muerte cierra mis ojos, dulce bien mío Amor y llanto te dejaré, cruel mujer Desde Araco, Estado Anzuategui El Rincón Musical de Tico Inversiones Eloy's Music En sesión de mezclas En sesión de mezclas DJ Hernán Metz No me alegra que te guste mi canicia Para mí no te siento el deseo y las ganas de amar Cuando estás conmigo la pasión me colma y yo lo he sentido Estando contigo vivo intensamente todo hasta el final Tú eres el agua que calma mi ser Siempre agándome mi amor Elevando mis sentimientos a su mágico emplendor En esa época vibramos igual al compás del viento Nada comparable, no existe palabra, amor celestial Ay amor, te quiero, te amo todo aquí mi pensamiento En cada momento pertenece a ti Cada día aumenta el deseo cuando eres mía Sin ti no podría sentir lo que siento, no querría vivir Casualidad, me gustó tu mirar Casualidad 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 Donde te conocí Comencé a enamorarme de ti Recuerda que yo tengo de momento No nos puedo mirar El tiempo nos ha hecho tan felices Y gracias a Dios tengo que dar Por presentarlos en este gran momento Que pone casualidad Un sueño en haberte conocido Un sueño convertido en realidad Vivamos tiernamente en nuestro amor Sin la casualidad Casualidad Nuestro amor nació de una casualidad En una noche de estrella A mí me gustó tu mirar Casualidad Nuestro amor nació de una casualidad Y gracias a este bello momento Tu amor es mi borradita ¡Voy, voy pa' allá! The Music Teacher Inversiones Irving Producciones Gustavo Music Soy el pop en sonrisa Roimbra Roimbra Star Music Ay, qué clases a domicilio van Y si no dudan usted Yo no comprobaré Soy experto En teoría Y el torneo Y la clase vamos a comentar Do, re, mi, pato, la, tido Do, re, mi, pato, la, tido Re, mi, pato, la, tido, re Re, mi, pato, la, tido, re Así no es Me desgracíe Vamos de nuevo hasta ver Son mi puerto Do, 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 re, mi, pato, la, tido Do, re, mi, pato, la, tido Re, mi, pato, la, tido, re Así como es, muy bien esta vez Y aunque sudé, ahora caminó a la leche Se obra hecho en el cielo Yo mi lazo, si re lazo, si re lazo, no mi sol Yo mi lazo, si re lazo, si re lazo, no mi sol Yo mi lazo, si re lazo, no mi lazo Yo mi lazo, si re mi lazo, si re mi lazo, si re mi lazo, si re mi lazo, no mi lazo ¡Vamos allá! ¡Sompa! ¡Adorísse la lluvia! Meles Flix, tu página minuquera Inversiones Eloy's Music El Rincón Musical de Tico Hernán Mez, diseñador gráfico Ay, oigame, compadre por, oigame, compadre por Sin un baño flaco de ron Porque tengo un gran guayabur Porque tengo un gran guayabur Que me parte el corazón Porque tengo de mi lado Porque tengo de mi lado La que le estregue mi amor Yo de ello estaba confiado Que yo de ello estaba confiado Y no pese en su precioso Ya lo ve compadre polo, que cosas tristes tiene la vida Ya lo ve compadre polo, con eso quiero vivir mi boca alto Ya lo ve compadre polo, sentiendo en mi alma esta onda herida Ya lo ve compadre polo, hay solo estrista de jugar mi reto Ya viene Catalina, Mía, Cristóbal, Calabota El Rincón Musical del Hijo, Inversiones Eloy's Music Al paso camina el paso, no cambies ese va y ven Al paso camina el paso, y al paso que tú vas bien No importa que nos critiquen, pues tú sabes quién es quién Frisco y el pollo grito, estamos hoy de replay Al paso camina el paso, no cambies ese va y ven Al paso camina el paso, y al paso que tú vas bien Si Dios me ha dado en la gracia, yo olvido a la marida A ver María, muchacha, yo estoy bueno de verdad Por mi papá y mi mamá Al paso camina el paso, no cambies ese va y ven Al paso camina el paso, y al paso que tú vas bien El Rincón Musical del Hijo, el Rincón Musical del Hijo Santa Marta, Barranquilla y Cartagena son tres pernas que brotaron en la arena Tres estrellas del mar, del mar Caribe que descansan en la orilla de la playa En el bello amanecen en su bahía, se refleja en Santa Marta esa alegría Son los tanques, su historia, su idalanguía, su leña, engañamos su melodía El castillo de San Felipe, Cartagena, San Pedro de Negandrino, de Santa Marta Conocer fue todo Colombia Barraquilla, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Que escribe, canta y diseña, y hasta le baila, vale Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque todas las pollitas, estas noquitas por él Si yo no era como Ariel, cuantas cosas iba a tener Hoy por hoy, yo no las tengo, porque no soy como él Yo quiero, yo quiero que te quiero, yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Que escribe, canta y diseña, y hasta le baila, vale Como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser Ese Ariel toca, tabona, furro y charraca Y también habla un poquito inglés Con Ariel, yo quiero ser Con Ariel, yo quiero ser Ríete, Májara Hernán Mez, diseñador gráfico Vaya El ritmo musical de Tío DJ Hernán Mez, el conejo de Anzuate Y a los envidios Jajaja Jajaja Vuelta Corredo Allá Que es la vaca viejita Que es la vaca vieja Arriba mi banqueta que le traigo leche pa' tomar Que es la vaca vieja Arriba vaca vieja que le traigo yuca pa' comer Que es la vaca vieja Arriba vaca vieja que le traigo frecone pa' bailar Que es la vaca vieja, arriba vaca vieja que te traigo un paile pa' gozar Que es la vaca vieja, arriba vaca vieja que te traigo whisky pa' beber Que es la vaca vieja El Rincón Musical de Chico Un pasito pa'lante, y un pasito pa' atrás Media vuelta a la izquierda, media vuelta nomás Mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Maracaibo, Maracaibo De una bulla a la otra de una bulla Pa' Maracaibo me voy A Santa Lucía voy a saciar Pa' Maracaibo me voy Y a mi Carmencita voy a besar Pa' Maracaibo me voy Y para Caibo, Maracaibo que linda está Pa' Maracaibo me voy Pa' Maracaibo me voy Pa' Maracaibo me voy El Rincón Musical de Chico Para todas las nenas Suena el Conejo de Anzuategui Año Nuevo, Vida Nueva Más alegres los días serán Año Nuevo, Año Nuevo, Vida Nueva Con salud y con prosperidad Entre pita sin matrán, canta entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa El reloj ya nos avisa Que han llegado un año más Las mujeres y los hombres Un dancito nos daremos Y entre todos cantaremos Lleno de felicidad ¡Vamos todos a cantar! Hay por la puerta de mi casa Incorrecta formación Van pasando locadete Y hoy están de graduación Unos son de la marina Y otros son de la aviación Otros fallas nacionales Y oficiales por más vida El Rincón Musical de Tico Y unos son de la marina Y otros son de la aviación Vamos a ver a los cabete Y hoy están de graduación Me faltó la policía Que esos hombres ¡Vamos a ver a los cabete Y hoy están de graduación! El Rincón Musical de Tico Inversiones Eloy's Music En el momento Que más te amaba Tú me engañaste corazón Tú me engañabas Yo te entregaba el corazón Tú me engañabas sin razón Sin la menor preocupación Me destruías Porque como otro pollito Te veía En el momento Que más te amaba Tú me engañaste corazón Tú me engañabas Ahí Lo escatimabas El esfuerzo en cada cosa Que pedía No le hacía caso a la gente Y le decía Tranquila, es una amigaría En el momento Que más te amaba Tú me engañaste corazón Tú me engañabas Hernán Mez Diseñador gráfico El Rincón Musical de Tico Desde que te fuiste de mi lado Te ha dejado el corazón destrozado El alma quitando de un hilo Como anciano solo en un asilo Y no olvida corazón tu cariño Ni mi sonrisa la ilusión de tenerte Y mis ojos quieren volver a verte Estoy llorando por tu amor Como un niño Y cuando a ti te dé la gana Tú me llamas Y tú me buscas Y tú me hablas Cuando a ti te dé la gana Si tú no me quieres atender Pues dile a tu hermana Y cuando a ti te dé la gana Tú me das tu cariño Tú me llenas de besitos Y tú me das el corazón Cuando floreca la zanapola Cuando despierte la primavera Tú te irás conmigo vida Te irás conmigo mi negra Cuando florezcan la zanapola Cuando florezcan la zanapola Cuando florezcan la zanapola Una casita bella para ti La luna torna sobre sus tejas Y entre música y canciones Solo por tu amor Yo espero cuando florezcan la zanapola Cuando florezcan la zanapola Le lo lai, le lo lai Cuando florezcan la zanapola Perfume de rosa tiene tu alma Bajo las palmeras murmura el viento Mira vida mía si yo te quiero Que por fin suspiro y hasta me muero Pero querota melodiosa me trae el viento Y eso es vida mía que yo te quiero Repítelo otra vez Nota melodiosa me trae el viento Y eso es vida mía que yo te quiero Que te quiero Que te quiero Te quiero Mira como baila el suriano Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Arriba león, león, león Mi querido león Arriba de la loma Salió un espanto Arriba de la loma Salió un espanto Ahí Arriba de la loma Me salió un espanto Resulta que el bicho tenía el ritmo Me pegó un tremendo quebranto Tú para la casera maquín volante Tú para la casera maquín volante Tú para la casera maquín holandera Tú para la casera maquín holandera Eo, eo Maquín holandera Maquín holandera Maquín holandera Mira como toca Brinco en el collobrito Repetito a Venezuela Mira, mira como baila la morena Resulta que también es maraca y veras Ella baila como quiere, como quiera El Rincón Musical de Tico Chucho, Chuchito Caminito de Guarena Yo te encontré la novia mía María Luisa la morena La que juro que me quería Yo recuerdo aquella tarde Cuando una rosa desahogada Preguntándole al camino Si era verdad que esa muchacha A mí me amaba Caminito, Caminito de Guarena Caminito, Caminito de Guarena Caminito como dice Leopoldo Porque la casera llegó a Guarena De Guarena De Venezuela De Guarena Sea Catira o sea Morena Ay Dios mío lo que quiere que me quiera Sencillamente somos El Rincón Musical de Tico Con lo mejor en música En todos los géneros ¡Arriba, Ricardo! ¡Arriba, Ricardo! El Rincón Musical de Tico Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma El Rincón Musical de Tico ¡Cumbia! ¡Y la mulla, y la mulla, y la mulla! ¡Arriba, Venezuela! ¡Arriba, Colombia! Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia Y a Nueva York Después de Venezuela, mi país Después de Venezuela Es Colombia, querida Mi segunda tierra Es Colombia, querida Mi segunda tierra Vamos, colombianos Levanten las manos Al sonar esta cumbia Que le canta a un hermano Al sonar esta cumbia Que le canta a un hermano ¡Vamos, pues! Baila, esa cumbia Baila esa cumbia Sabrosa Cosa la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canto Venezuela Hay mucha noción Que traigo melao Este pan indio Reggaetoniao Este es el queen de fricobel Señores Y ahora el pollo Que está pa' torceao ¡Vamos, chuchón! ¡Chuchito! ¡Cuántos son! Son como mí Memes Mix Vagina mini tequera ¿Qué te diría, pues? Producciones Star Music Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, olvidar a que se quiere Ay, olvidar a que se quiere Ay, no se puede Ay, no se puede ¡Pullaro! ¡Pullaro! Producciones Gustavo Music Inversiones Irving The Music Ingen Ha pasado el tiempo Y lejos de olvidarte Por mi pensamiento Siento un tormento Por todo lo que fui No siento remordimiento Quizá no supe amarte No fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa Pa' no vernos más? Quizá tú haya sido O sea, yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que Tienes que regresar El toro que me va a repetir Mamá Tienes que Tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar ¡Pullaro! Inversiones De hoy ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Quiero ponerme a beber ¿Cómo? Un cigarrillo fumar A la mujer te mato Mi sentimiento Ir a buscar ¿Qué piensas tú? Te digo No soy triste No soy llanto Es el humo Del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Tienes que eres tú? Una diosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará El rincón musical de disco Inversiones Eloís Music Yo te estoy mirando Desde lejos Y ya no puedo estar Aquí en silencio Sin decirte nada Estoy sufriendo Con este minso amor Que llevo dentro Dice mi corazón Cansado de esperar Por eso Tu serpento Que no le quieres dar Dice mi corazón Cansado de esperar Por eso Tu serpento Que no le quieres dar Con un sorbito Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si a ti me das Un poquitico de felicidad Mamá Yo mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosas Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena insinción Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dice te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Él hizo barrera Pero me lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón El rincón musical de disco Vamos Alegrito Ahí va Y Guillermo Barrera Vamos para las doce Carmen, Carmen, Carmen Sigo bailando Báilando DJ Hernán Mez El rincón musical de disco Agárrame que me gusta Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó A mí Más parte aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi banantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepa que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso un golpe Con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Que yo aprendí Un abrazo Ríete más ¡Buen plato! ¡Buen plato! ¡Buen plato! ¡Buen plato! ¡Señora, están listos! ¡Orre! ¡Orre, están listos! El rincón musical de Tito Y ahora nos vamos para Barquisimeto Que no me acordaba Que no me acordaba Y de pronto me entró Más allá de no sé dónde Tampoco se sabe cuándo Dicen que sale un espanto Que lo vieron No se sabe Ni cómo Ni dónde Ni cuándo Ni por qué Andaba espantando Yo lo vi Yo sí lo vi Yo lo vi Yo sí lo vi Era un muerto sin cabeza Sin pantalón ni camisa Con las manos en el bolsillo Y una macabra sonrisa Era un muerto sin cabeza Sin pantalón ni camisa Con las manos en el bolsillo Y una macabra sonrisa Tenía los ojos Pelado Tenía el bigote Choleado Tenía los pelos Parado Tenía la barba Pantra Y bailaba ese Miren que sabroso Así de medio lado Y bailaba esa baracha Porque explicó Que a mí ¡Arriba! 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 ¡Venezuela! El Rincón Musical de Tico El Rincón Musical de Tico Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal El Rincón Musical de Tico El Rincón Musical de Tico